Música En Mapersa tenemos todo lo relacionado con maquinaria pesada, refacciones y servicio Rodillos, cadenas, filtros, picos, puntas, bombas y todo lo que necesites para tu equipo Caterpillar, Kei, Tomansu y Jondil Lo que busques te lo conseguimos, porque en Mapersa estamos pesados Contáctanos, te estamos esperando Música Un gallero muy famoso en California, de Atajeron, la yegua y empezaron a jugar Y en un pueblo ahí en Santana está su casa, la cuadra novatos maquis y la quieren visitar Muy bonita y muy ligera al arrancar, y como avioneta empieza a despegar Para que sepan de quién hablo en la cena y se las vengo a presentar Música En el Castejita me halla por Santana, fue su primera carrera y fue en dos sesenta y dos Así empezaba a formar su trayectoria, al fui legan una yegua de la cuadra del dolor En las letras la llevaba Iván Hernández, y al salir de las puertas se la quitó Y así fue cuando llegaron a la derecha, a la socia la blanqueó Música El marrufo también le jugó el albaraza y a por Santana viejo la carrera se amarró De la cuaraquino veía que el caballo y con ventaja de tres cuartos ahí la cena le ganó Al mineral fue y le ganó con paleta, que en ciento cincuenta estaba muy pareja Y a través de esa cuadra de la violeta se llevaban las apuestas En el Morir jugó en los ciento cincuenta, que ganó a la china la dejó en las puertas De la misma cuadra le echaron a otra yegua, a la Morris porque estaba más ligera Desocupada si llegó hasta la meta, ya no volvieron a verla Y ahí le doy un saludo pa' los tocados viejos Y pa' todo el equipo de la Novatos Máquina Y su compa Luis Covian Música Su nivel está lista pa' jugarle y en ciento cincuenta metros le jugamos al que sea De Gabin Casis al otro salió, también un moro muy fino había pegado la frontera La mayoría los ha dejado en las puertas, muy fina y muy ligera así es la yegua De la chereza es la sangre que lleva y en Santa Ana los espera Porque en Montana la llegó a Martín Osuna y también Iván Hernández ya la conocen muy bien Se purecen las puertas generales y siempre a los cinco segundos está lista pa' correr El gordito sabe moverla muy bien y a Rubita también se ha de defender Pero cuando Adantrax le ganó el hogar, no la volvieron a ver Música Y se le tira la cena a su cuara a descansar porque sale alguien que le quiera jugar Allá por Santa la don Guillermo Sánchez y también los caroteros la saben muy bien cuidar Un treinta y tres está listo pa' apostar y ese de la pluma no se va a rajar Se despide la cena y cualquier día nos volvemos a mirar Música En Santa Ana ya los espera la yegua, la cuadra no va a tomar que está la sesna Esa misma es la cuadra de la avioneta, con dinero no paramos no hay problema Bien listos pa' volver a jugarla cuando quieran ir a verla Música 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un lugar en Sonora Llamado el Rancho Las Moras Donde se crían caballos Esos de estampa perrona César Aguilar su dueño Una muy buena persona Ya que han salido campeones Para la Expo Ganadera Porque han sabido ganarles A caballos de primera Con el secreto del viejo Hace que el juez lo prefiera ¡Y que suene la pajarera con papel! Siempre pendiente Alejandro Que nunca les falte nada Si tienen algún problema En caliente hay una llamada A un gran veterinario Gerardo Aguilar se llama Huaco de primer lugar Los que cuenta este corrido Cuenta la historia del Huaco Fue un caballo muy querido Un ejemplar muy hermoso Se le notaba lo fino No está de más mencionar A mi vieja preferida La brasa lleva por nombre Deja muy buenas varidas El vato, el charro y la tanga Son de sus últimas crías Y ahí le voy saludos a don Víctor Y don María Vilar Y andan el chaparrón Ya venía el compa coruco Que se traiga la hielera Con puras águilas blancas Y un trago papa esta chueca Por cierto ya no anda chueco Ahora hasta juega carrera Quiero mandar un saludo Al más pequeño del grupo Todos le llaman el vato Y es el mi compa de Armando Pa' las apuestas de juego Él es el más aferrado Después de dejarle la fiesta Como lo dice el corrido Hay que tomarse unos botes En este rancho querido Que suene la pajarera Con todos mis amigos Que suene la pajarera Caballos establos disfrutan el día Pasión en la sangre Correa adrenalina Haciendo esconder sus pongo melodía Saludo una cuadra Que vienen de abajo Y van hacia arriba Empiezo a contarles De su descendencia Y quien lo recuerda Chezó Valenzuela Corredor famoso Hay algo sin cuentas Y el mono de cupas Marcara su nombre En aquella carrera Son Erick y Oscar Los dos valenzuela Y el venado rojo Les da su primera Carrera ganada En el traje recuerda Con Iván y Víctor En asociación La cuadra refuerza Pachita completa Este gran equipo Con el remolino Con el adorno bonito En cada carrera Y siempre día con día Ganando, perdiendo Es parte del juego De esta gran familia Erick y el Maynate Aportan su parte Bueno pa' la cuida También el arraje También Iván Ya no quiera sirve parte También los recuerdos En cada salida Se trata la vida Es una bolita No repito un trono Lleva los dedos Lista pa' todos Vamos por esto Que es con mis zapatos Que los salamitos Ya lo demostraron Y que van por todos No podía faltar El pequeño Cállate Otro caballón De Wilcox Si saben El Jodín y Damián Lo mandan Y salen Rupa a la frontera ¿Quién fue así dispuesto A sacar Y a pagar Tiene una sorpresa Para el 2018 Nadie va a tirar Para romper el canto Los atrasos Subimos Y con esta cuadra El 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vemos Logras, Arizona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba Merece respeto Ya están esperando Quien venga y los rete La verdad no es cuento Quien venga y los rete Ellos Ahí está ya ¡Venga para acá Juanito! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga para acá Juanito! ¡Venga para acá Juanito! ¡Venga para acá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!